Y ahí está Hernán Díaz, también se soñala, también Berizzo. Vino el centro de Gallardo, Gallardo, Gallardo. Le roba el cabezazo a Berizzo, le queda Berizzo, le queda Berizzo, le queda Berizzo. ¡Gol! 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 ¡River! El gol lo hizo el Juan Pizorín. La jugada la hizo Berizzo. La sopló Zorín. Y en 39 minutos de la primera parte, River le gana 2 a 0 a Huracán. Espera el príncipe, espera Salas, juega Cancedo, va con la personal. Le quedó otra vez por la derecha para Escudero. Viene para Rappé. ¡Gol! ¡Gol! ¡River! ¡El Juan Pizorín! A los 39 minutos, River consigue el empate en Vélez, están 1 a 1. ¡Gol! ¡Lenso! ¡Lenso! Zorín, Berdy, esto vale. Porque en el cruz ya se están acomodando. ¡Esto es el burrito de Ateneo! ¡Gol! 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 ¡Lenso! ¡De River! ¡El Juan Pizorín! ¡El Juan Pizorín! ¡Sorín! ¡River 2! ¡Gol! 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 ¡1 a 0! 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 ¡Gracias!